Entrar en el mundo de las tonás, el estilo que tratamos en el programa que vamos a ver a continuación, es introducirse en la prehistoria del flamenco. Conlleva, por tanto, pisar terrenos resbaladizos debido a su carácter recóndito e inmemorial, supeditado a las severas limitaciones que impone el hecho de carecer de una documentación escrita que apoye las distintas teorías acerca de estos cantes. De todas formas, hemos querido manifestar que el flamenco en general y las primitivas tonás en particular son el resultado del ensamblaje de una serie de músicas muy diversas y de distintos signos aportadas por las diferentes culturas que fueron asentándose en el sur de España a lo largo de la historia. Un dato a tener en cuenta es la presencia rotunda y sobrecogedora de Juan Talega, interpretando las tonás en su casa de dos hermanas, un pueblo próximo a Sevilla. Como un viejo patriarca que imparte su enseñanza y cuyo cante ha sido tallado por los siglos oscuros, Talega, que moriría poco después de haber realizado esta grabación, era en ese momento el paradigma de cantar con potestad para transmitir los ecos ancestrales de las tonás. Con el fin de subrayar la procedencia del Martinete como estilo que emana de las reuniones que se organizaban en las fraguas después de la jornada de trabajo, juntamos en una que encontramos ya clausurada en Mairena del Alcor a los hermanos Antonio, Curro y Manuel Mairena, que en su juventud trabajaron en la herrería que su padre, Rafael Cruz Vargas, tenía en esa localidad sevillana. Fue un momento de especial emotividad en el que se mezclaron con el recuerdo de una forma de vida de particular dureza los cantes que aprendieron de los antepasados. Algo que era referido por los viejos flamencos de las provincias de Sevilla y Cádiz y que rememoramos en este programa es el diálogo que se producía en la ronda de Martinetes, una circunstancia en la que se ponían en práctica, a través del cante, ciertas fórmulas de interlocución, donde incluso cabía la amonestación y el reproche. Esta ronda de Martinetes, rodada en las dependencias de una viña jerezana y protagonizada por Tío Borrico y Manuel Agujeta, es una muestra muy ilustrativa. En la debla coinciden todos los elementos como para hacer de ella un estilo prácticamente inclasificable, aún dentro del grupo de los que se interpretan sin guitarra, es decir, de las tonadas. Se cierra el programa con las carceleras de Agujeta y los martinetes con letras ajenas al repertorio tradicional, escritas por Francisco Moreno Galván, que interpreta José Menese. La naturaleza de estos cantes da paso a la elaboración de ciertas teorías que se producen como resultado de la necesidad de situarlos en un contexto histórico determinado o al menos intentar dilucidar las claves de su origen. La naturaleza de Agujeta y los martinetes con letras se producen en un lugar de la La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En las canciones árabe-gandaluzas, los cantos sinagogales, la tradición mozárabe, los romances, hallaron los gitanos un apoyo musical lo suficientemente rico como para que al cabo de tres siglos de íntima elaboración, del XV al XVIII, surgieran las primeras formas de tonás o segrillas, fraguadas en barrios de Sevilla, Cádiz o Jerez. Juan Talega, decano de los cantadores gitanos, hasta hace tres meses que murió, nos cantó en su casa estos viejos martinetes que representan un anticipo en la búsqueda de lo puro, de lo que todavía, en la casi inédita labor de unos artistas que no han querido abandonar su procedencia, significa la verdadera tradición gitano-andaluza. Juan Talega, decano de los cantadores gitanos, hasta hace tres meses que no han querido abandonar su procedencia, no han querido abandonar su procedencia, no han querido abandonar su procedencia, ¿De qué le sirven a mí, a mí, amigo, que me saquen a mi apau, sea, guau. Si luego vuelvo a mi cababaza y vuelvo de nuevo a pez en sangre. La cabita a mí no me consiente porque me levantaba yo muy temprano. Esa era la fatiguita que calababalo, oh, gitano. Sin duda alguna estamos ante los cantes más primitivos que se conocen. La formación de estos cantes parte de restos de canciones que estaban diseminadas por la geografía folclórica española. Analizando este material folclórico pues hemos llegado un poco a la conclusión de que los romances ocurridos es un antecedente muy interesante y que hemos de tener en cuenta para la formación de estas tonás. ¡Gracias! 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 del romancero estaba en pleno apogeo. El marquer de Santillana dice que estos romances lo cantaba la gente baja de condición servil. Existen abundantes testimonios literarios que nos permiten suponer enseguida una rápida adaptación de los gitanos hacia el romancero. Como es sabido, los gitanos no tienen folclor propio, por lo tanto ellos cogieron el material folclórico que había en España y que era lo que interpretaba el pueblo español, los cantos y bailes de estos siglos como son las zarabandas, las chaconas, villancicos, las jácaras. Ya Cervantes en su novela ejemplar La Gitanilla nos hace una bella descripción de la gitana preciosa cantando estos romances al tono correntío. Es posible que la ronda de Martinete tenga su explicación en ciertas reminiscencias de cantes romanceados comunitarios. De ahí quizás su forma dialogada de cante, en la que la temática es clara para todos los componentes de la reunión, donde se comunican problemas afines. El diálogo entre el borrico y agujeta, surgido espontáneamente, puede servir de muestra. En su avión entre el borro y al gato. Pero no quiero que tú a mí me trabajes Para que te sirva a ti de respeto Para cuando salgas a la calle Nadie diga ya que es locura Y esto que yo por ti estaba haciendo Yo he pagarte con mi gusto De ser caudal que yo tengo Y vinieron y me dijeron Y vinieron y me dijeron Que tú hablabas malamente de mí Mira mi güey Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Lovario ¡Suscríbete al canal! 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 Los cantes sin guitarras eran tonás que por circunstancias simples y lógicas, su interpretación en la cárcel, en la herrería, pues dieron lugar a la denominación de martinetes y carceleras. Denominación que hacia 1860 empieza a popularizarse. Porque de todos los oficios de los gitanos, desde su asentamiento en Andalucía a la Baja, canasteros, silleros, lateros, paragueros, tratantes de ganado, helero, la fragua es lo que más nos interesa por su carácter polémico en relación con el cante. ¿La herrería tiene algo que ver con el cante, el cante de tonás y el cante de martinetes? No creo. Las tonás son bastante más antiquísimas que el oficio que los gitanos en Andalucía, la Baja y en España tomaron como forjadores herreros. Entonces, este cante se le dio el nombre de martinetes cuando los gitanos en Triana se asentaron y tomaron el oficio de forjadores. Pero muy anterior a esta época está la época primitiva de las tonás que no tienen nada que ver con el trabajo de la herrería. El cante por tonás es un cante muy anterior al trabajo de la herrería. Por lo tanto, ni que decir tiene que ha sido un cante que se ha cantado en la fragua y sin la fragua. Solamente que al final de cuando una familia gitana que tiene una herrería terminaban su trabajo, ellos bebían sus botellas de vino, sus botellas de aguardiente, según la hora, y se metían de fiesta y cantaban sus cantes, y uno de los cantes que más cantaban, porque entonces el cante por tonás se divulgaba mucho. Entonces, este cante nunca ha tenido compás. El compás que se le pone en los actuales discos, en las grabaciones que hay hechos, que yo mismo lo tengo hecho, creo que es un verdadero absurdo, que si yo mismo pudiera quitárselo de los discos en los que tengo grabados, pues se lo quitaría, pero ya esto no tiene remedio. Aquí está, por ejemplo, tres materiales, que chuparán. ¡Ay, qué locurita era negarlo! ¡Qué locura era negarlo! ¡Ay, qué 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 locura era negarlo! ¡No está bien! ¡Olé! 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 Teorica, ¿y a usted por qué no le gusta cantar por Martínez? Un cante que canto de los menos. Pero es un cante gitano también, ¿no? Un cante flamenco, un cante muy bueno. Yo lo comprendo y me gusta, pero vamos, que yo lo canto mucho, ¿no? Canto por Sigridia, por Solead... ¿Pero es un cante que a usted no le va bien de vos o que no le gusta? No, no, me gusta, me gusta, lo que es que no lo uso mucho, la verdad. Siendo la deula una variante de las tonas, sin embargo, es confusa su concreta procedencia, creyéndose, no obstante, que por su carácter expresivo y musical, deriva de ciertas tonas, ya desaparecidas, de aspecto religioso y litúrgico. ¡Ay, su hielo! ¡Ay, su hielo! ¡Ay, su hielo! ¡Exceloración! ¡Ey, su hielo! ¡ notation bien! ¡Hielo en él! ¡Hielo en el airemana! Con la pragmática de Carlos III, en 1783, empieza a romperse parte del hermetismo de la vida gitana. Es entre los bajos fondos sociales de esta época donde se pueden encontrar una serie de curiosos detalles, sobre todo marcados de un cierto carácter pintoresco. Este aclicante surge como protesta a esa opresión en que se encuentra sometida el pueblo andaluz en estas épocas. Casi todas las coplas antiguas son documentos reveladores. La Juanita fue por Cisco, por Cisco a la prevención. Los pícaros de los jeres querían quitarle el honor. Ya que he citado la carcelera, voy a comentar dos coplas famosas relacionadas con pintorescos personajes. Una es la carcelera atribuida a Diego Corrientes, ejecutado en la cárcel de Utrera en 1781. Es la que dice, 25 calabozos tiene la cárcel de Utrera, 24 el recorrido, el más oscuro me queda. La otra es la que hace alusión a la historia del desgraciado Curro López, ahijado de la duquesa de Alba, el cual, estando preso en la cárcel de Cádiz mientras se instruía su causa, falleció su madrina. Entonces lo ejecutaron sin ninguna piedad y el día antes cantó, ya se murió mi madrina, la duquesita de Alba. Si ella no se me muriera, a mí no me ajusticiáramos. Cádiz, ahijado de la duquesa de Alba, el cual, estando preso en caír, ahijado de la cárcel de Cádiz, ahijado de la duquesa de Alba, el cual, estando preso en caír, ahijado de la Alba, el me opetate, ahijado de la duquesa de Alba, el cual, estando preso en caír, ahijado de la Es que ya el martinete no es un cante actual. Yo creo que no. ¿Y cómo te explica tú eso? Pues que yo creo que el martinete es un cante de protesta, es un cante que se da en un momento muy específico de la historia gitana, cuando los gitanos estaban perseguidos, no ya mal mirado, sino perseguidos, ¿no? Hay letras gitanas donde se alude a persecuciones, incluso a muertes. Sí, pero... Y eso no se da hoy día, claro. Bueno, pero hay otros temas también que se pueden desarrollar por martinete, ¿o tú crees que no? Bueno, es que yo creo que realmente el tema crea una musicalidad, yo creo que hay cierta unidad, ¿no? Así como creo que una unidad entre el arte y las condiciones, pues dentro del mismo arte, la forma y el fondo deben de ir bastante uniditos, ¿no? Bueno, entonces podríamos pensar que el martinete se pierde. Pues yo creo que sí, el martinete quedará como una cosa de... Una cosa arqueológica. Exactamente, que se conoce, que hay grabaciones, que de la tradición moral todavía conoce muchas cosas, y que se siguiera cantando, pero desde luego sí, sin el acento emotivo, sin las vivencias que lo motivaron, por supuesto. Bueno, pues yo sigo insistiendo que, sin embargo, otros temas tan duros o tan importantes como los que le hacían cantar en aquella época a martinete, aquellos artistas, hoy pueden surgir también. Por ejemplo, ¿conozco algún cantado que cante eso cante? ¿Por martinete? Sí, con temas para poderlo. Pues no, no, siempre son temas y letras viejas. Quizá Menece haya hecho algo en este terreno. Sí. Que me sabrieran las canes y me... ¡Ay! ¡Y me sabrieran! ah 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 a mi lo es ah 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 que no resiste ah 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 mi cuerpo ah 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 ¡Suscríbete al canal!